Dedico esta canción al ser más maravilloso que Dios creó sobre la faz de la tierra La mujer Que Dios bendiga a todas las mujeres Y quiero decirle a cada hombre Oye Que no la llevas a tu mano Que no la llevas a tu voz Dale lo mejor de ti Porque darás cuenta a Dios Que no la llevas a tu mano Que no la llevas a tu voz Dale lo mejor de ti Porque darás cuenta a Dios Esta canción fue escrita con la pluma del amor Con la intención de exaltar de la mujer el valor Para agradar y alegrar a tan dulce y bello ser Y puedan algunos hombres su valor reconocer Y los que no lo habían hecho desde ahora las respeten Que las amen y las traten como ellas lo merecen Escuchando esta canción quizás puedas aprender Si es que aún ignoras el valor de una mujer Pensó que el poeta fue dar su definición de lo que es una mujer De Dios una bendición Que no la llevas a tu mano Que no la llevas a tu voz Dale lo mejor de ti Porque darás cuenta a Dios Que no la llevas a tu mano Que no la llevas a tu voz Dale lo mejor de ti Porque darás cuenta a Dios La mujer es importante La mujer es especial Es un manantial de amor De dulce miel De dulce miel Un panal La mujer no es un objeto La mujer no es una cosa Un animal o un esclavo Es madre, amiga y esposa La mujer es vaso, frágil, delicada y tierna flor Un carísimo diamante Un regalo del Señor Es la más hermosa flor La debemos admirar Su hermosura y su valor No debemos ignorar Que ella merece el respeto Tenor, amor y atención No merece recibir Ningún tipo de agresión Que no la llevas a tu mano Que no la llevas a tu voz Dale lo mejor de ti Porque darás cuenta a Dios Que no la llevas a tu mano No la llevas a tu voz Dale lo mejor de ti Porque darás cuenta a Dios Pero no quiero mujer Terminar mi inspiración Sin antes regalarte Mi sincera exhortación Hoy yo te quiero exhortar No cometer el error De ayudar a que alguien Pueda menospreciar tu valor Que todos estén de acuerdo En que eres mujer virtuosa Y que toda tu familia De ti se siente orgullosa El estudio y el trabajo Perfeccionan tu belleza Sigue escalando peldaños Avanza, crece y progresa Y a la mujer no cristiana Hoy le quiero recordar Jesús te ama, te llama Y te quiere perdonar Pero tu mujer cristiana Sigue firme hacia la meta Y no des ni un paso atrás Porque Cristo está a la puerta Que no la llevas a tu mano Que no la llevas a tu voz Dale lo mejor de ti Porque darás cuenta a Dios Bernardo Wallace Siervo de Jesucristo Ministerio Efesios 4.29 Esmerly Charity Goodman en el beat MC Studio